Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Kim Kardashian nuevamente está dando de qué hablar y, bueno, nuevamente está siendo atacada duramente en las redes sociales. Después de que la gente viera pasear por el Vaticano y motivo, algunos piensan que su manera de vestir fue demasiado inapropiada. ¿Será cierto? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Kim Kardashian escandaliza al Vaticano con sensual atuendo. Así como lo escuchas, y es que si definitivamente alguien sabe cómo hacer que hablen de ella, bueno, definitivamente esa es Kim Kardashian, quien incluso durante una visita al Vaticano, que definitivamente no sería nada extraordinario, bueno, ha dado mucho de qué hablar. Todo sucedió el pasado lunes cuando la estrella de reality show fue fotografiada por los paparazzis durante su gira por la ciudad del Vaticano. Si bien es cierto que en ese momento no realizó ningún acto inapropiado, bueno, algunas personas aseguran que el atuendo que decidió utilizar para esta ocasión definitivamente no era el apropiado. Vestida con un vestido blanco transparente con hombros descubiertos, la Sociality recurrió varios puntos de la ciudad, como por ejemplo la Capilla Sixtina, en donde aunque cubrió la mitad superior de su cuerpo utilizando un abrigo de cuero negro, bueno, definitivamente el resto de su vestido daba mucho de qué hablar. Se trata de un vestido vestido bardot que abraza perfectamente la figura curvilínea de esta mujer, pero lo que realmente ha llamado la atención es que el diseño presentaba un recortado en la sección media del cuerpo de la Sociality. La fundadora de Kim remató su look con un par de tacones blancos y unas gafas de sol bastante futuristas. Sin embargo, como muchos de ustedes sabrán, existe un código de vestimenta básico que tanto hombres como mujeres deben de cumplir cuando visitan la ciudad del Vaticano. Se dice que los invitados deben de cubrirse las rodillas y la parte superior de los brazos. Se les prohíbe a los visitantes utilizar pantalones cortos o faldas por encima de las rodillas, así como blusas sin mangas y camisas escotadas. Por lo que en cuanto a las imágenes empezaron a circular en las redes sociales, bueno, te imaginarás el shock y la polémica que se desató. La gente empezó a escribir sus comentarios llenos de furia, asegurando que definitivamente esta no era la forma de mostrar respeto. Alguien dijo, además de la falta de respeto, es más que obvio que el vestido ni siquiera le queda bien. La cintura es obviamente para un torso mucho más largo. Además, si Kim Kardashian creyó que necesitaba utilizar un atuendo tan revelador de esos de mírame a fuerzas, es porque definitivamente tienes serios problemas. Alguien más dijo, ¿quieres saber qué tan lejos ha caído como civilización? Kim Kardashian utilizó esto en el Vaticano y nadie le impidió entrar. Esto es irrespetuoso y totalmente inapropiado. Alguien más escribió, Kimmy, que no tienes decencia, entendemos que seas ausente del decoro, pero ¿crees necesario exhibir tus bienes de esta manera en el Vaticano? A mí me parece bastante irrespetuoso. Alguien más dijo, ¿qué? Kim se atrevió a utilizar esto en el Vaticano. Definitivamente, si alguien no viste apropiadamente cuando visita el Vaticano, es porque no está mostrando respeto. ¿Acaso es porque cree que tiene tanto dinero que puede hacer lo que quiera en donde sea? Esto demuestra tan solo que es una persona muy irrespetuosa. Y aunque más personas se encontraban en contra del atuendo del Kim, que aquellas que la apoyaron definitivamente sí hubieron algunas que salieron a defenderse. Por ejemplo, argumentando que tanto a Kim como a cualquier otra mujer se les debe de permitir utilizar lo que quieran en donde quieran hacerlo, y que no es necesario vestirse modestamente en espacios religiosos para mostrar respeto o decoro. Alguien dijo que el imponer vestirse de cierta manera tan solo resulta anticuado y sexista, y que nadie debería de cuestionar su catolicismo por una razón que ni siquiera está relacionada. ¿Será cierto? Me encantaría saber. ¿Crees que realmente Kim Kardashian se pasó de sexy en esta ocasión? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.